Bien, sigamos. Fíjense que, a diferencia de la ecuación que graficamos recién, ahora al segundo miembro de igualdad le aparece un tercer término, que es esta letra Rho, que simboliza lo que se conoce como prima de riesgo sobre los activos financieros. ¿Cuál es la idea? Más allá de que hace un ratito yo les comenté que esta igualdad se cumple con mirando solamente la tasa de interés de los activos en pesos, por ejemplo, la tasa de interés de activos en dólares y la tasa de depreciación esperada del tipo de cambio, en la práctica los activos en pesos de los países emergentes, o de moneda doméstica de cualquier país emergente, está como obligado a rendir un poco más para que los inversores internacionales estén dispuestos a adquirirlo. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, recuerden que la tasa de depreciación era un estimado, que está sujeta al error, obviamente, porque es una proyección a futuro, y se supone que el error de estimación cuando uno mira una variable de un país emergente es más alto que cuando mira la proyección de una variable o de la misma variable de un país avanzado, porque es una economía más volátil, ¿sí? O también acá aparece la situación de incumplimiento de pago, de la deuda, ¿sí? Directamente de que, bueno, más allá de lo que rindan los activos, y el día de mañana cuando hay que pagar, el gobierno o el sector privado de ese país dice no te pago, no importan las cuentas, y me quedé con cero, ¿sí? Con nada. Por lo tanto, aparece esta prima de riesgo, ¿sí? Que es lo que ustedes conocen como riesgo país, y en la práctica la paridad de intereses se da con esta igualdad, ¿sí? El activo en pesos del país emergente tiene que rendir lo mismo que estas tres cosas sumadas, ¿sí? Esta prima de riesgo, lógicamente, no es estática, ¿sí? Se va moviendo en función, en primer lugar, de factores que afecten, por ejemplo, la capacidad de repago de esa economía, ¿sí? Por ejemplo, si el gobierno argentino emite un título en pesos y una fuente importante de su recaudación está vinculada a los derechos de exportación de productos de soja o productos derivados de la soja, ante una sequía, los inversores internacionales van a esperar que les sea un poco más complicado el gobierno repagar esa deuda, porque van a bajar sus ingresos tributarios, y entonces le exigen un poco más a ese título público para estar indiferentes entre ese y una opción similar del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo. Bien, hasta ahí, la globalización no imprime ningún costo adicional, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces la prima de riesgo país no solamente se mueve por factores idiosincráticos, sino que también está vinculada a lo que pasa con otras economías que los inversores internacionales consideran como semejantes o similares, ¿sí? Y a esto se lo conoce como efecto contagio. El caso más famoso y probablemente el primero donde se empezó a hablar de este tema es el de México a mediados de los 90, lo que popularmente se conoció como efecto tequila. En México, en todo esto, se llama un gran momento de la unidad de incertidumbre política, más que nada, por el asesinato de un candidato al presidente. Y, digamos, lo que los inversores vieron de esa situación, es que la capacidad de repago de la deuda no era la misma que antes, ¿sí? Entonces, dijeron, bueno, ahora no quiero tener más bonos mexicanos vendo los bonos que tengo y al vender los bonos subió la tasa de interés que tenían que pagar esos bonos para que otros se lo quisieran quedar, lo que uno podía asociar una subada de la prima de riesgo en México. Pero ¿qué pasó? No solamente la prima de riesgo subió en México, sino que subió en países como Argentina, por ejemplo, que no tenía una situación similar, pero que por algún motivo los inversores consideraron que era semejante, ¿sí? Uno puede encontrar razones, ¿sí? Tanto Argentina como México estaban dentro de un programa del Fondo Monetario, ambos habían seguido los lineamientos del consenso de Washington, pero realmente se trató más de un contagio de la crisis mexicana hacia la crisis argentina que otra cosa, ¿sí? Y esto es un costo adicional de la globalización, ¿sí? Porque, de nuevo, implica una pérdida de soberanía. Los gobiernos no solamente van a ver limitada su, digamos, su herramienta de política económica, por ejemplo, por ejemplo, por lejos.